Buenos días amigos, aquí poniendo este video de... Bueno, como pulgar el clutch. Como pulgar el clutch. Yo hace mucho, bueno no hace mucho, no hace tanto, le cambié el clutch a esta Chevy 88, Cheyenne. Creo que por ahí está el video en el canal. Y bueno, se lo cambié, todo normal. Ya después de un tiempo sentí que la primera y la reversa empezaron como a estar un poco duras. Pero bueno, así lo dejé. Y después con más tiempo llegó al punto de que ya casi no podía meter la primera y la reversa. O sea, tallaba, se... Como que chocaba, no podía meterla. O sea, era difícil. Entonces eso ya no era normal. Me dijeron, pulga el sistema de... El sistema del clutch. La línea del clutch y todo eso otra vez. Y pues lo hice. El método que hice normalmente pues es como el clásico, ¿no? Una persona le presiona el clutch y ya la otra allá abajo abre la llavecita para que salga el aire si tiene y todo eso. Bueno, eso fue lo que hice al principio. Y les digo, me duró un tiempo que funcionó. Y después ya empezó otra vez. Le busqué que no estuviera liqueando de ningún lado, de la línea, del tanquecito donde va el líquido. Seguir la línea para abajo. Y pues no, no, no encuentro ninguno. Lo único es que puede tener aire. Entonces, bueno, no soy el gran experto en pulgar este sistema. Pero sí les voy a enseñar lo que a mí me funcionó. Que hay muchos métodos. Yo vi un método donde... Un video que está en YouTube. Que estuve buscando mucho y vi un método que uno... Dice que le funcionó prácticamente abrir la reserva donde va el líquido del para el clutch. Y si ustedes ven ahí... Ahí está. Abajo ahí tiene el hoyito que va para adentro. Entonces él dice que le metió una manguerita. Como esta. Más o menos. Y le puso el adaptador ahí. Ese adaptador va a ir al hoyito ese que está ahí. Ahí. Y pues de este lado dice que le... Que le jaló aire. De este lado pues ya le jaló aire. Y según que... Una vez que absorbe, sacó aire. Y eso le funcionó a él. Yo calé... Yo calé ese método. Y pues la verdad no me hizo nada. Al contrario. Como que se sintió... Menos. O sea, entraron menos los cambios. Le calé. Bueno, a mí no me sirvió. Puede ser que a ese de YouTube sí le sirvió. Pero bueno, pueden calarlo. No sé si le sirva. Yo la verdad no me costó nada calarlo. Digo pues... ¿Por qué no? Hay que calarle. A lo mejor funciona. Prácticamente como les digo. Meten este ahí. Al orificio que tiene ahí. Muchos tienen el orificio apuntando para allá. Pero bueno. Bien. Básicamente lo mismo. Lo ponen ahí. Y de este lado pues ya le absorben aire. Una vez que agarra presión. Ya jalan la manguerita. Nomás. Y supuestamente salen burbujas. ¿No? Les digo. A mí no me funcionó. Para nada. Creo que se puso un poco peor. Calé otra vez el método normal. Clásico. De que una persona. Le pone el clutch. Le presiona. Y otra ahí abajo. Le abre la llavecita. Y todo eso. Y me ayudó un poquito. Los cambios entraron un poco mejor. Después de que hice. Hice eso. Pero. No. No era normal los cambios. Estaban duros. Pero bueno. Lo que les quiero enseñar. Es. Qué fue lo que a mí me funcionó. Ok. Que hice el método clásico. De dos personas. Hice este. Que les acabo de decir. Que vi en YouTube. Y que no me funcionó. A mí no me funcionó. A lo mejor esa persona le funcionó. Y. Y les voy a enseñar. El que. Como yo le hice. Entonces. Lo que yo hice. Pues nada más me asegure. De que estuviera. Bien llenito. El tanquecito. Y. Lo dejé bien tapado. Ahí está. Segurense que esté bien tapado. Que esté limpio. Que no le caiga nada. Y prácticamente. Con esta. Con esta. Que es para purgar. Frenos de una. Una sola persona. Creo que hice el review. No me acuerdo. Si lo hice o no lo hice. Creo que sí. Ahí está en mi canal. Lo hice. De que tan buena es. ¿Verdad? Y. Pues. Creo que yo la calé. En mi carro. En un 28 Stratos. Que tengo. Y no. No me funcionó. Pero esta cosita. Fue la que me ayudó. A purgar ese sistema. De clutch. De mi. Chevy 88. Ah. Lo que yo hice. Les voy a enseñar ahorita. Se los voy a explicar primero. Y ya voy a ir ahí abajo. Ok. Entonces prácticamente. Si tienen una de estas. Pues. Les va a ser un paro. Bueno. A mi me lo hizo. Y. Bueno. Así la conecté. Asegurándome. De que no entre aire por aquí. De que no entre aire por acá. Ok. Así como ven. El tanquecito. Le eché líquido de frenos. Hasta la mitad. Yo ya lo hice. Ya calé los cambios. Y los cambios quedaron. Bien suavecitos. Como manzana. Ah. Entonces. Así es como la. La acomode. Me asegure de que. Agarra la presión. Si agarra. Si trabaja. Y. Esta. Esta punta de este lado. La conecté. A. Donde. Abajo. Al cilindro esclavo. Donde está la. La valvulita. Que se abre. Cuando. Se abre. Y sale líquido. Ah. Ahí tiene una manguerita. Entonces. Esa. Esa esquina. Esa puntita. La conecté allá. Ah. Así es. Así como la tengo. Así la tenía abajo. Y le empecé a meter presión aquí. Le empecé a meter presión. 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 Hasta que llegaba al número. Hasta el 20. Hasta ahí. Le metía. Entonces. Ya le. Ya yo. Con otra mano. Le abría la llavecita. Y empezó a sacar. Muchas. Muchas burbujas. Le seguí dando. Le seguí dando. Le di como unas. Seis veces. Dije. Bueno. Sacaba demasiadas burbujas. Que hasta yo pensaba. Que estaba agarrando aire. De por aquí. O. Porque a veces. Cuando agarra aire. De por aquí. Pues. Les va a sacar burbujas. Obvio. Entonces. Yo. No pensé. Que fuera de adentro. Porque eran demasiadas. Ok. Entonces. Le seguí dando. Le seguí dando. Y. Ya lo dejé. Siempre checar. De cuando están haciendo esto. Checar la reserva. Que no baje hasta abajo. Ok. Entonces. Les digo. Yo hice esto. Como unas 6. 6. 7 veces. Ahí. Yo solo. Y. Después. Nada más. Le calé. Y. Bueno. Los cambios. Los dejó. Muy chingones. Ah. Y. Pues. La verdad. No. 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 Batallé. Ok. Entonces. Ah. Bueno. Estoy. Creo que estoy. Explicando mucho. Pero bueno. A veces. La verdad. Yo me. La pasé buscando. Como dos semanas. Tres semanas. Buscando de cómo hacer esto. O qué era. Puede ser la transmisión. Puede ser la caja de cambios. Ah. Pero siempre. Yo quise calar. Esto primero. Que no tuviera aire. Para pasar al siguiente paso. Y bueno. Esto me funcionó. También lo que pueden hacer. Si se quieren dar cuenta. Si. Si la caja de cambios. La transmisión. Ya no. Ya está. Dañada de adentro. Los engranes. Y eso. Pongan su troca. Apagada. Apagada. Y. Y pues solamente. Cálele. Si los cambios. Entran normales. Si ven. Todos entran normales. Vean. Todos. Todos entran. Entonces. Si estuviera dañada. Los engranes. Ya estuvieran mal. Pues. Ni apagada. Ni nada. Entran los cambios. Vean. So. Entran bien. Esa es una buena señal. De que su caja está bien. Su transición está bien. Los engranes. No. No están mecánicamente dañados. Ah. Pero. Si esto no entra normal. Así apagada. Ni nada. Pues. Ya está un poco dañada de adentro. Y puede ser eso. Socalen eso antes de. Otras cosas. Y. Déjenme enseñarles. Lo que ya les expliqué. Para. Dar concluido este video. Ah. Voy a acomodar. Esto. Allá abajo. De una vez. Y. Y. Ya para enseñarles. Lo que hice. Ya les expliqué. Pero quiero que vean. Físicamente lo que ya. Bueno amigos. Aquí estoy debajo de la troca ya. Y. Bueno. Quiero enseñarles nada más. Como la conecté. Si ustedes ven. Aquí está el cilindro esclavo. Aquí está. Ah. La purga está. Ahí. Ahí se ve. Ahí se ve la llave. ¿Dónde está la llavecita? Ahí está la llave. Si ven. Ahí está la llave conectada. Ahí la tengo. Ahí está. La tengo conectada en la purga. Entonces. Lo que yo hice. Ah. Si ven. Aquí tiene una manguerita. Que está conectada. Donde está el. 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 El tubito de la purga. Donde se abre y cierra. Está conectado. Mi. Mi contenedor este. A la pistola. Al contenedor. Y bueno. Prácticamente. Lo que hice nada más. Muchas veces. Bueno. Unas. Muchas veces. Entre más lo hagan mejor. Le metí presión. Hasta el número 20. Con la. Con la. Esta de. De purgar frenos. Y. Y ya nada más. Abría la válvula. Allá arriba. Ya cuando llegaba. Al número 20. De presión. Cuando llegaba. Al número 20. Abría la válvula. Y empezaba a sacar. Y sacaba un chingo de aire. Ok. Y. Lo volvía a hacer. Y. Abría la válvula. Y la cerraba. Así. Como si tuvieran otra persona. Prácticamente. Si tuvieran otra persona. A. Presionando el clutch. Y ustedes abren la válvula. Sacan líquido y aire. La cierran. Y luego otra vez. Le pedalean ahí al clutch. Y así. Pero. Con esta. En vez de dos personas. Con esta la hice. Porque la. Método de dos personas. Como les repito. Ya lo había hecho. Y no me funcionó. Y. Lo hacía. Y no me sacaba. Aire de acá. Entonces. Cuando yo lo hice con esta. Que le metí un chingo de presión. Me sacó un chingo de aire. No sé si el aire. Solamente estaba atrapado. O necesitaba. No sé. Qué pasaba. Pero el aire. No se podía salir. Y siempre estos sistemas. Son bien complejos. Para sacarse el aire. Pues bueno. Prácticamente esto fue lo que hice. Con una de estas bombitas. Para purgar fernos. Fue la que me. Me salvó. De hacer otras cosas. Les digo. No se les olvide. Echarle líquido. Para que la manguerita. De adentro. Absorba. Se absorbe. Que absorba líquido. No que absorba aire. Sino. El aire se va a ir otra vez. Para adentro. Sale. Y pues bueno. Lo único que hice. Compear hasta que. Hasta que llegaba al 20. Si ven. Aquí no vamos a estar dando. No. No estoy haciendo mucha fuerza. Pero. Ustedes le dan prácticamente. Hasta que llegue al 20. O el 15. Donde sientan que agarra buena presión. Y ya. Le abren arriba. Y le cierran. Y luego otra vez. Acá le meten. Otra vez presionan. Un chinga. Le dan. 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 Un chingo. Un chingo. Y otra vez. Le abran. La cierran. Y así. Así le hacen. Y la neta. Me sacó un chingo. De aire de aquí. Y después. Cuando caló los cambios. Le dieron al chingón. Muy chingo. Entonces. Compas. Esto fue lo que hice. Esto fue lo que me salvó a mí. La de purgar frenos. Fueron a una persona. La pistola. el tanquecito con líquido conectado a una mangarita que va ahí a la válvula que se abre y se cierra cuando están purgando esto fue lo que me salvó de que esto fue lo que me sacó sacó el aire del sistema y dejó que mis cambios entraran suavecitos porque estaban muy duros no dejen salir de aquí entonces como les digo los cambios estaban bien duros durísimos, no entraban el método de dos personas lo hice, no me funcionó, me funcionó poquito los cambios cálenle con la troca apagada normal solamente pues deténganla la troca apagada si metan los cambios, si entran los cambios chingón, suavecito, pues no su caja está bien todos los engranes de adentro están chingón si no, pues ahí va a estar un daño entonces eso me pasaba a mí, entraban los cambios chingones entonces ya sabía que mi caja y eso estaba bien, pero una vez que yo prendía la troca ya estaba prendida entonces ya los cambios ya no entraban ya estaba duro entonces si están teniendo el mismo problema que yo de que una vez que prenden la camioneta los cambios ya no entran es porque no está desenganchando si entienden no está desenganchando el sistema de clutch y pues ya los cambios no no pueden entrar y o entran a fuerza o sea ya sea mucha fuerza para poder entrar para poder poner la troca en el garage demasiada fuerza con miedo a dañar algo y esa era la que pasaba entonces siempre chequen que no tenga aire el sistema yo ya había ordenado el cilindro esclavo nuevo se lo iba a cambiar pero quise calar esto de sacarle el aire todo este método este sistema muchos trucos como les dije el truco de aquí no me va a funcionar a mí entonces si están teniendo el mismo problema que yo que cuando prenden su troca los cambios no entran chequen primero que no tengan aire porque si hay aire en el sistema no van a entrar los cambios entonces la mera nota compas si tienen una forma más fácil de esto que les haya funcionado comentenla ahí abajo porque una vez que comentan la gente que está buscando esta información o que tiene el mismo problema en los comentarios ayudan mucho entonces ayudan a otras personas a solucionar el problema más fácil esto me funcionó compas a mí como les digo con la pistolita de purgar frenos salió el aire los cambios entran muy chingón y y ya ya no ya no ya no se ponen duros cuando prendo la troca porque ese era el problema entraba en chingón apagadita todo normal la caja está bien los engranes están bien pero una vez que ustedes prenden su troca o su carro lo que sea porque el sistema es el mismo una vez que prenden el carro pues no no desengancha y los cambios no van a entrar durísimo que estaba durísimo hasta sentía que se iba se iba a quebrar la pinche palanca cuando yo le daba ok bueno amigos eso me funcionó a mi duré yo creo que como dos semanas tratando de buscar una forma de purgar de sacar el aire antes de poner partes nuevas eso me funcionó muy chingón la pistolita esta esto como les explique abajo ya saben compas si les sirve el video denle me gusta suscríbanse síganme en facebook como el compa george ahí está el link abajo comenten mejores formas y más fáciles de hacer estas cosas que son muy difíciles para que si comentan eso a otra persona que está buscando lo mismo que yo le va a ayudar un chingo la neta entonces es el propósito de este canal ayudar a otras personas a ahorrarse un billetito y aprender algo nuevo bueno pues si les gusta el video ya saben denle me gusta suscríbanse síganme en facebook como el compa george y hasta la próxima y hasta la próxima